Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias en español. Estamos viviendo una grave situación de crisis hídrica, especialmente en la cuenca mediterránea, que se ve agudizada por un proceso meteorológico de sequía recurrente que será cada vez más largo. Como consecuencia del cambio climático, esta situación hace necesarias las restricciones del agua y otras medidas urgentes como las que está tomando el gobierno. Jurya Buteib tiene más detalles. Vamos a verlo. La situación es bastante alarmante. Cinco años consecutivos de sequía. Marruecos vive una de sus peores sequías de la historia. Durante los últimos meses, el nivel de lluvia no superó los 20 milímetros en el momento en que las temperaturas registraron un notable ascenso en pleno otoño. Asimismo, las entradas de agua a los embalses en el mismo periodo fueron de 519 millones de metros cúbicos frente a los 1.500 millones de metros cúbicos del año pasado, lo que supone una disminución del 66%. La media de las precipitaciones registradas en el país en los últimos tres meses fue de 21 milímetros, un 67% por debajo de la media anual. Al mismo tiempo, las temperaturas han superado los 30 grados. La prolongada temporada de la sequía está afectando al estado de los embalses. ¿Qué soluciones hay para hacer frente a esta situación que siga agravando cada día más? Varios proyectos se han puesto en marcha. Entre otros está la desalinización. De aquí a 2030, el 50% del suministro de agua potable procederá de las aguas del mar, ya que nuestro país ha puesto en marcha una estrategia nacional destinada a construir varias plantas desalinizadoras para alcanzar un nivel de producción de 1.400 millones de metros cúbicos en esa fecha. Por su parte, la OCP se encargará de desalar 560 millones de metros cúbicos, 500 de los cuales se destinarán al sector agrícola, mientras que el volumen restante se utilizará para suministrar agua potable a los ciudadanos. ¿Qué vemos de asunto para hablarles de la educación? Y es que el Ministerio de Tutela anunció en las últimas horas la elaboración de un plan nacional integrado para la gestión del tiempo escolar en la Organización Pedagógica de Aprendizaje de los Alumnos de Todos Ciclos de Enseñanza. En un comunicado, el Ministerio de Educación precisó que este plan se refiere en particular a la extensión del año escolar por una semana para los tres ciclos, ofreciendo al mismo tiempo a los estudiantes de los niveles de certificación el tiempo escolar necesario para contemplar los programas en materias de certificación en condiciones educativas apropiadas y didácticas. Rumbo ahora a Tangermed, donde efectivos de la Policía Judicial de Tangermed decomisaron este martes una tonelada y 488 kilos de cocaína en el puerto Tangermed. En el norte del país, en una operación realizada en colaboración con la Policía Española, de acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Seguridad Nacional, este alijo estaba oculto en un contenedor de un buque de transporte marítimo que tenía la bandera de un país europeo que no preciso. Este barco procedía de un país en Sudamérica y tenía como destino final uno de los puertos de Turquía. El ente oficial anide que la Policía Judicial abrió una investigación bajo la supervisión de la Fiscalía competente para determinar las eventuales vinculaciones de esta red de tráfico internacional de drogas. Y efectivos de la Agencia Nacional de Aguas y Bosques y de la Gendarmería Real arrestaron por su parte a una persona por caza furtiva en un espacio natural protegido en las afueras de Rabat. En un comunicado, la agencia indicó que esta persona fue detenida en Fraganti esta misma madrugada en la zona de Sidiptash, a unos 60 kilómetros al este de Rabat, tras una denuncia de una asociación de caza local, la persona detenida llevaba a cabo o llevaba con ella una escopeta de caza que no tenía permiso y otros equipos añade la misma fuente. Salimos fuera a las tareas de rescate. Se prosiguen este miércoles dos días después de un terremoto de Magridos 7,6 grados en la escala de Richter, sacudiera la costa occidental del centro de Japón, dejando al menos 64 muertos. Y mientras los equipos de rescate batallan para encontrar supervivientes en localidades como Awajima, Noto o Suju, todas cerca del epicentro del seísmo, los ayuntamientos aún están tratando de cuantificar edificios y estructuras derrumbadas. Hasta este martes, unos mil efectivos fueron desplazados a esta prefectura. El objetivo es encontrar al mayor número de supervivientes posible antes de que se alcance el límite de 72 horas, tras el cual resulta casi imposible encontrar a personas con vida entre los escombros. Permanecemos en Japón, donde la investigación por el choque en pista ayer martes entre un vuelo comercial y un avión de la Guardia Costera en el que fallecieron cinco personas ha comenzado este miércoles en Tokio en un suceso que ha dejado, como acabamos de mencionar, cinco muertos y más de 300 vuelos cancelados. El Ministerio de Transporte, a través de su Comisión de Seguridad en el Transporte, está investigando el accidente en el aeropuerto Tokioca de Aneda, uno de los más transitados del país, después de que un vuelo comercial de Japan Airlines, procedente de Sapporo, en el norte del país, colisionará con el avión de los guardacostas que se encontraba en pista. Los 379 ocupantes del vuelo comercial lograron ser evacuados, aunque 14 de ellos resultaron gravemente heridos, mientras que de los seis ocupantes del avión de los guardacostas, solo el capitán, que salió gravemente herido, logró salvar la vida. De vuelta a nuestro país, el desarrollo de cualquier región depende en gran medida de las inversiones y de la mano de la obra contratada. En la prefectura del Mediac Rincón, una fábrica de reciclaje textil, abrió sus puertas y dio trabajo a más de 700 mujeres. Joria Butif, Nasha Kela Alevi, Abla Di Gnuní, tienen más detalles, vamos a verlo. Con esta firma de estos contratos, varias cosas van a cambiar. Mujeres independientes económicamente. El sueño se ha hecho realidad. Las puertas de una fábrica de reciclaje textil están bien abiertas, dando trabajo a más de 200 mujeres que viven entre Fnidq y Mdik. Acabamos de firmar un contrato para trabajar una fábrica de textil. Tenemos un buen sueldo de indemnizaciones por hijos. Antes trabajaba como jornalera, ahora tengo un contrato de un año. Lo más importante es empezar a trabajar en buenas condiciones, con todos los seguros que requiere cualquier empleado. Vamos a integrar a 200 mujeres con contratos, seguros y salarios fijos. Gracias a Dios, las mujeres están muy contentas y agradecidas, porque van a tener un trabajo digno. Se trata de 750 mujeres que tendrán acceso a esta fábrica, que mejorará las condiciones de vida de centenares de familias participando al mismo tiempo en el desarrollo económico de la región. Abdeltev Jouadi, gobernador de Banca del Magreb, fue elegido mejor banquero central de África para el 2024 por la divista londiense de asuntos financieros e internacionales de Banker, filial del Grupo Financial Times. Los premios reconocen a los gobernadores de bancos centrales que más han hecho por estimular el crecimiento y estabilizar sus economías. Jouadi fue gobernador de Banca del Magreb durante más de 20 años, durante los cuales contribuyó a dirigir el sector bancario y la economía del país a través de un periodo de notable crecimiento durante su mandato. Y en turismo ahora, gracias a una acertada estrategia de promoción, Marruecos se escogió el año pasado a casi 14 millones de turistas, todo un récord. Según escribió la agencia estadounidense Bloomberg, que ha incluido al reino en una lista de destinos de visita obligada en este 2024. A pesar del terremoto que sacudió la región del Haos, Marruecos logró un año récord en 2023 con 14 millones de turistas, un millón más que en el 2019, una dinámica que se puede atribuir principalmente a la estrategia nacional de promover el turismo más allá de los destinos tradicionales como Marrakech. Escribe la misma fuente en un artículo titulado ¿Dónde ir en 2024? Y llegamos ahora a la página deportiva. En nombre de Kylian Mbappé, la resolución de su futuro promete convertirse en un gran tema de debate en las próximas semanas. En este sentido, se le ha cuestionado a Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, sobre la posibilidad de una renovación del crack francés, a lo que ha respondido de manera astuta. Escuchen su declaración al respecto. Vamos a verlo. Un central lateral zurdo, que tiene, a mi modo de ver, muy buen trabajo ofensivo y defensivo, sabe qué hacer con la pelota, sabe cómo defender, muy joven, pero con mucho futuro y es un jugador muy interesante. Juegas finales, significa que el año anterior se hicieron bien las cosas en la competición, te permite en este caso jugar el trofé de Champions y una final es un escenario perfecto para ver de qué pasta está hecho tu equipo y cómo quieres competir. Y en un partido de fútbol ya sabemos que pasan muchas cosas a lo largo de los minutos que no puedes controlar y te tienes que adaptar a ellas. Mañana va a ser un buen ejemplo de lo que es una final y muy estimulante para nosotros. Y en tenis ahora, Rafa Nadal regresó a la competición después de 11 meses de medio de ausencia de las pistas por lesión, con un convincente triunfo ante el austríaco Dominic Demme. En el torneo de Brisbane por 7-5 y 6-1, el ganador de 22 Grand Slam, invitado del evento, tardó una hora y media en sacar adelante su primer partido después de una larga recuperación. En segunda ronda jugará ante el ganador de partido entre el ruso Aslan Karaster, octavo favorito, y el australiano invitado también Jason Kubler. Y cerramos esta edición informativa desde Estados Unidos. Leo tuvo un comienzo difícil de nuevo año. El perro se cayó por un acantilado y se necesitaron tres departamentos de bomberos y la guardia costera para rescatar por aire al afortunado cachorro. Cayó cientos de pies por un acantilado empiñado al agua a 51 grados el pasado hundes por la tarde hora americana. Los propietarios se pusieron en contacto con los bomberos locales para intentar rescatar a su perro. Y como ven ustedes en estas imágenes, importantes medios logísticos y humanos han sido desplegados para salvarle la vida. Y lo han hecho al final, después de muchísima labor llevada a cabo por los bomberos. Y la familia se ha podido reunirse una vez más con su perro y con ellos. Cerramos esta edición en español. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Muy buenas tardes. Adiós. Adiós.